A tomar su selfie, a subir al Facebook, a subir al Facebook, a subir al Facebook, a subir al Facebook. Grábelo en video, grábelo en video, grábelo en video, súbalo a YouTube, súbalo a YouTube, súbalo a YouTube. A tomar su selfie, a subir al Facebook, 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 a subir al Un, dos, tres, y brinca Un, dos, tres, y brinca Un, dos, tres, y brinca Un, dos, tres, y brinca